Bueno, vamos ahora a profundizar más en los acuerdos llegados entre México y Estados Unidos y las implicaciones en la crisis migratoria que se vive en la frontera. Y para eso nos acompaña Carlos Skaffi, él es consultor y analista internacional. Bienvenido, Carlos. Carolina, un placer, muy buenas tardes y me agrado saludarte. Un gusto que nos acompañe, Carlos. Bueno, México, lo hemos visto en ese reportaje, calificó la reunión de exitosa porque Estados Unidos, en parte, dijo él que va a mantener abiertos los cruces fronterizos y el paso de ferrocarriles. Pero me gustaría preguntarle a usted, ¿qué beneficios tiene esto, en particular, para las gestiones bilaterales de mermar la crisis migratoria? Mira, lo primero que hay que señalar es que es meritoria la gestión del Departamento, en este caso de Relaciones Exteriores de México, así como la del Departamento de Estado norteamericano, que, como haya sido, ha logrado juntarse en un espacio de primer nivel, en que fue presidido, naturalmente, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por otro lado, básicamente, por el jefe del Departamento de Estado, el señor Anthony Blinken, y donde el principal tema fue, básicamente, la agenda migratoria. Esa es una muy buena señal, sobre todo en la coyuntura en la que se genera este paso. Y eso se puede interpretar, además, como una muy buena voluntad de parte del gobierno norteamericano en escuchar y atender una situación que se viene recrudeciendo desde hace más de dos años, no solamente en Norteamérica, sino que, básicamente, en Norteamérica. Recordemos que en México se han detectado cerca de casi 700.000 mexicanos moviéndose durante el actual periodo. Por lo tanto, yo saludo y considero que para ambos países es una muy buena señal de cooperación, de escucha y de buen entendimiento a nivel político, sobre todo. Sí, como dicen, mejor algo que nada, ¿no? Y aquí algo está pasando. No sabemos hasta dónde va a llegar, pero algo está pasando. Ahora, Carlos, el mismo día que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a estos funcionarios de Estados Unidos en el Palacio Nacional, funcionarios mexicanos desmantelaron un campamento de migrantes junto al Río Grande, esto en Matamoros. ¿Qué mensaje envía esto que ocurrió en Matamoros? ¿Cree usted que es parte de estas gestiones que se están conversando? No, mira, yo no politizaría, y creo que eso es importante subrayar y acentuar. No hay que politizar las acciones paralelas que se generen dentro de la política migratoria y en paralelo, por cierto, con esta reunión de primer nivel que ha habido. La diplomacia y sobre todo la postura de los departamentos de Estado no necesariamente se expresa en medios. Lo que sí ocurre es que muchas veces se pretende politizar estos espacios. Yo soy muy cauto en ello y no necesariamente no mezclaría o interpretaría el hecho que ocurrió como parte de la visita. Carlos, y hablando de política, nos quedan 30 segundos. López Obrador dijo que iba a haber reuniones periódicas para seguir abordando este tema, las conversaciones, pero aquí en el Congreso de Estados Unidos los republicanos le han puesto grandes desafíos a la administración de Joe Biden. Le han dicho, si no haces X o Y cosa, te vamos a quitar la ayuda que quieres seguir dándole a Ucrania. Lo han ligado a este asunto. ¿Usted cree que esta presión republicana vaya a interferir en estas conversaciones? Me quedan 20 segundos. La presión va a estar ahí de manera permanente y constante, pero es otra cosa finalmente la política de Estado que conduce en este momento el canciller Blinken. Pero finalmente, en algún grado podría influir, pero son cuestiones muy distintas. Perfecto. Carlos Scafi, consultor y analista internacional, muchísimas gracias por su tiempo. Un placer. Bien, vámonos a otros temas.